Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de YouTube de Water People y hoy vamos a volver al torno, puesto que sigue siendo muy difícil por las condiciones climatológicas poder salir a grabar un vídeo de lanzado os lo tengo prometido y hacerme caso, lo traeré pero de momento no está siendo posible así que volvemos al torno y volvemos a montar moscas hoy toca una mosca a la que le tengo muchísimo cariño la conozco y de hecho me hablaron de ella allá por el 2010-2011 hace un montón de años, incluso antes yo creo y sí, sí, antes, bastante antes, ahora que lo estoy pensando bastante antes es una mosca que en Pirineos funciona estupendamente yo la conozco como la potente esta historia la cuento siempre, pero es la realidad hay quien la conoce como la Pirenaica y hay quien la conoce como la Tiruriru y ahí tiene varios nombres hay varias formas de montarla y esta es la mía la forma que la monto yo y el tipo de mosca que monto yo funciona muy bien, como digo y le tengo mucho cariño así que nos vamos al torno, montamos la mosca y bueno, veis si la decidís si alguno de vosotros conoce otro montaje o conoce otra utilidad o la monta de otra manera o le gusta de algún otro sistema pues me podéis dejar abajo en los comentarios vuestras impresiones vuestros, no sé, lo que vosotros hagáis con ella vuestro tipo de montaje y demás y lo comentamos, lo comentamos y vamos hablando esto es lo bonito de este tipo de cosas que yo propongo un tema o propongo un montaje o propongo una mosca y vosotros pues hacéis o hacemos una conversación sobre alrededor de la forma de cómo se monta, de qué materiales, etc si os gusta el vídeo también aprovecho para pediros que si os gusta el vídeo le deis al like y si todavía no estáis suscritos al canal pues si me hacéis el favor de suscribiros pues cuanta más gente seamos mejor porque llegaremos a más gente todavía y podremos difundir mucho más todos estos contenidos de pesca con mosca así que bueno, sin más nos vamos al torno nos ponemos a montar la potente y vamos a ver qué tal sale para comenzar lo que vamos a hacer es poner el hilo perdón, el anzuelo en el torno yo esta mosca por regla general la suelo montar siempre en anzuelos rectos en este caso este es un TMC 100 del 12 la suelo montar desde un 12 hasta un 16 conforme a principio de temporada o a principio de de cuando la empiezo a usar que suele ser hacia junio mediados, finales de junio hasta hasta agosto septiembre pero en septiembre ya empieza a funcionar un poquito peor pero bueno todo lo que son los meses de verano la suelo montar primero en un 12 a principio de temporada como este de ahí paso a un 14 y luego a un 16 generalmente ese suele ser el proceso conforme va avanzando el verano voy haciendo montando la mosca y usando moscas en tamaños más pequeños ya digo que es un TMC 100 en este caso del 12 12 14 o 16 que la iremos usando conforme vaya avanzando el verano entonces empezamos poniendo el hilo de montaje el hilo de montaje es un color como bien veis un burdeos un color vino un vino tinto y como siempre empezamos haciendo el nudo y nos vamos hasta la curva del anzuelo aquí hoy pues no tenemos mucho problema porque podemos trabajar ya que la tija del anzuelo es lo suficientemente grande como para que podamos hacer las cosas sin mayores problemas corto el sobrante y montaré exubia antes a esta mosca le solía montar una unas unos cercos de de gallo de riñonada pero últimamente la monto directamente con un poquito de dubin haciendo una especie de exubia como veréis y sobre esa exubia el dubin que voy a utilizar también es un color burdeos igual que el hilo de montaje entonces lo que hago es le doy un par de dobleces al al dubin para que quede digamos una especie como de hilo de dubin y lo empato y lo ato aquí en la parte de atrás de la curva de la mosca entonces esto una vez que está fijado lo que hago es corto el sobrante de adelante lo guardo y corto el de atrás como veis tiene un pequeño bucle que lo que hago es simplemente cortarlo y ya está esto queda una pequeña exubia un pequeño llámale como quieras importante ahora en esta segunda parte lo que hago es montar lo que sería la exubia que la exubia es un trocito de perdón de tincel oro plano por el tema de los brillos y demás que le funciona muy bien a esta mosca entonces lo que hago es cazo el tincel y simplemente lo fijo vale no le corto el sobrante porque tampoco es necesario no queda demasiado y eso va a ir tapado o sea que no hay problema y aquí si ya vamos con el dubin empiezo a utilizar el sobrante del dubin que me ha quedado de la exubia lo reparto un poquito para que no sea pelmace y no quede ahí un bolo demasiado gordo entonces hay que poner más pero bueno al principio a mí con estos dubines de sintéticos me suele gustar dejar un poquito más gordos de lo normal los los cuerpos quedan como más esponjosos como más no sé luego siempre además habiendo una exubia siempre vamos a poder hay quien diría que con esto ya es suficiente pero yo soy un poco más no sé me gustan sobre todo en las emergentes me gustan los cuerpos un poco más un poco más gruesos un poco más un poco más un poco más gozos que se diga que queden un poco más gorditos más como más esponjosos la palabra podría ser esa sí efectivamente pongo un poquito más y le hago un cuerpo pues un pelín más grande un pelín más gordo de lo que sería pues lo normal me voy hasta atrás y me vuelvo a venir hasta delante y queda pues ya veis un cuerpo pues un poquito más 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 gordito igual aquí la parte delantera incluso se le podría poner un pelín más nada esto sí que es un pelín más para que quede en consonancia aquí ahí perfecto y he cubierto más o menos las dos dos tercios un poquito menos pero bueno alrededor de dos tercios aquí sí que lo que hago es darle varias vueltas porque con los las las brincas suelo ser un poco maniático y me gusta brincar siempre al contrario del 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 sentido en el que ato el hilo de montaje y el dubin o sea si yo ato en este sentido me gusta brincar en el contrario ¿por qué? porque a mí personalmente me parece que da la sensación de más segmentación pero si lo montas sobre el mismo eje o sobre el mismo la misma distancia no me sale la palabra el mismo ángulo de giro o el mismo giro pues simplemente se monta encima pero si lo haces al contrario por algo a mí me da la sensación de que queda de que queda más más marcada la segmentación entonces como digo voy a montar a contrapelo o a contra contra vuelta el la segmentación la brinca y una vez que la tengo pues lo que hago es lo que hago es una última más y aquí cazo el tinsel y una vez que lo tengo este estaba más que tinsel un alambre y está como raro pero bueno ya lo tengo corto y listo ¿veis? la sensación que me da es que queda como algo más gordito como algo más más no sé algo mejor sin más ahora vamos a montar el poste del parachut porque esta es una mosca que va en parachut corto mi super rosa flúor que se ve en mayoría de las circunstancias que ya no estamos para dejarse la vista viendo moscas cuanto más mejor la veamos y más fácil la veamos mejor para nosotros me gusta hacerle un bucle por darle un poco de grosor también al al poste soy un poco en esto pues también un pelín maniático simplemente la presento y lo que hago es perdón matar el poste me voy un poco por delante también y hago primero voy a cortar este sobrante y segundo como me suele gustar primero voy a darle unas vueltas para fijar el poste y engordarlo un poco aquí quizás me he ido un pelín demasiado delante pero bueno nada que no se pueda solucionar ahora vamos a atar una pluma podéis utilizar cualquier pluma yo con esta mosca como va todo en colores burdeos y demás y tengo este cuello que lo tengo ya pues bastante usado pero me funciona muy bien y es un color que me gusta bastante pues le monto un un este brown rayado gris de brown que me gusta bastante veis la pluma la corto como alguno diréis que barbaridad que montón que pluma más como te has pasado con la pluma pasan dos cosas primero me suele gustar cortarle bastante de quitarle bastante de la pluma y luego soy maniático porque generalmente en los ríos en los que pesco por regla general son ríos que relativamente son bastante movidos tienen mayor caudal y tienen más 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 pendiente mucho más pendiente y son ríos muy rápidos con lo cual me suele gustar hacer las moscas con el hackle sobredimensionado los parachutes sobre todo sobredimensionados básicamente porque flotan más básicamente porque flotan más o flotan mejor más que más flotan mejor atamos la pluma que aquí me suele gustar dejarle no atarla a ras no ponerla digamos a ras los pelitos a ras sino dejarle un poco de margen porque como me suele gustar sustentarlas pues de paso le dejo un poquito de margen para que ella misma haga de de soporte como veis aquí hay un trozo que tiene más y abajo pero tanto quizás no meterlo un poquito menos ahí y la dejo de soporte vamos a darle unas vueltitas y lo que hago es cortar el sobrante de la pluma el hackis y ahora cazo pluma y poste me voy atrás y voy a montar el hacer un poco el el tórax de la mosca aquí le meto dubin el mismo dubin que he montado antes que estoy montando toda la mosca en el mismo color y lo que hago es engordar un tórax por detrás y por delante quedaría más o menos así hasta el final de la mosca ato un poquito de hilo y aquí lo que voy a hacer ahora es pues atar el paracaídas ya digo que me suele gustar tenerlo muy poblado y sobredimensionado ¿por qué? repito porque en los ríos en los que habitualmente pesco son ríos que tienen por regla general mucha pendiente y me suele gustar este tipo de mosca sobredimensionarlas hacer los los hackles más más largos de lo normal y más polos de lo normal para que haya mejor sustentación para que flote algo mejor entonces lo que hago es darle bien y dejarlo bien bien prieto y una vez que lo tengo bien prieto lo ato y corto el sobrante vamos a ver un segundo que no se me líe esto ahí no vayamos a tenerla ahora al final de la mosca vale perfecto esto y ahora simplemente con la herramienta del finisher lo que hago es terminar la mosca una vez que está atada pues ya lo que hago es cortar el hilo de montaje y elegir la longitud del poste y ya tendríamos pues la mosca terminada y esta sería la famosa potente o pirenaica o tiruriru o etc 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 como veis pues es una mosca como he dicho antes que funciona muy bien en ríos de alta montaña de junio hasta agosto septiembre septiembre bueno suele funcionar también realmente funciona toda la temporada de alta montaña quizás al final ya si nos vamos a septiembre largo u octubre funcione algo peor o ya no funcione pero junio julio y agosto son tres meses que va a funcionar muy bien y conforme vamos montando va pasando el verano vamos haciendo cada vez más pequeño la mosca de un 12 a un 14 a un 16 alguna vez he montado alguna 18 pero no me ha funcionado nada bien así que generalmente eso suelen ser los tamaños en los que habitualmente monto esta mosca en un 12 en un 14 y en un 16 y como veis pues es una mosca que se ve estupendamente y que mueve muchas truchas mueve muchas truchas y la suelen comer bastante bien y y y y y y y